La mañana del martes 20 de noviembre unos 800 migrantes hondureños salieron de Mexicali con rumbo a la ciudad fronteriza de Tijuana, en la cual, desde la semana pasada, han arribado miles de personas de la primera caravana migrante, quienes se encuentran a la espera de conseguir respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. Por lo menos 5.000 inmigrantes dividen su estancia entre Mexicali y Tijuana, Baja California, Foto, Forbes. Entre tanto, la Guardia Nacional de Estados Unidos mantiene la vigilancia en las garitas fronterizas de Ota y San Isidro. Y, aunque por el momento, permanecen abiertas, el día de ayer fueron cerradas al tránsito por un espacio de seis horas. En la madrugada de ese día, la milicia estadounidense colocó barricadas de concreto y alambre en seis carriles del puerto fronterizo de San Isidro. Estos días no han sido días tersos para quienes integran el éxodo centroamericano. Desde hace cinco días, se han presentado en la ciudad de Tijuana manifestaciones xenófobas en contra de la migración centroamericana. El director de la policía municipal, Mario Martínez, advirtió el día de ayer que serán detenidos aquellos que inciten a la violencia, de acuerdo con el Sol de Tijuana. Mexicali y Tijuana Puntos de solicitud de asilo los migrantes centroamericanos se encuentran divididos. Mientras algunos ya han arribado a Tijuana, otros tantos decidieron quedarse en Mexicali. En Tijuana se habilitó un albergo temporal en Epoly Deportivo Benito Juárez. Entre tanto, la Ciudad de Mexicali cuenta con seis albergues que, de acuerdo con medios locales, se encuentran al máximo de su capacidad. Lee también, acusan al gobierno de Jalisco de expulsar a migrantes de un albergue. El espera por la respuesta a la solicitud de asilo de miles de migrantes podría ser de hasta cuatro meses. Foto, Animal Político El gobierno de Baja California estima que 2.610 personas podrían asentarse en Tijuana, mientras que otras 2.995 se encuentran en Mexicali. Acompañados por activistas y defensores de derechos humanos, los integrantes de la caravana sopesan las acciones que emprenderán. Los que se queden en Mexicali, realizarán su solicitud de asilo en la Garita Mexicali Calexico. Mientras que, quienes ya se encuentran en Tijuana o decidan arribar a esta ciudad en próximos días, contarán con el apoyo de voluntarios que brindan asesoría en el Puente Piatonal Tijuana-San Diego para realizar su solicitud. Este trámite puede durar hasta dos meses. El secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda, indicó a medios locales que alrededor de 3.600 migrantes han iniciado su trámite de asilo ante autoridades norteamericanas. Previo a la llegada de la primera caravana, 2.500 migrantes se encontraban en espera de una respuesta, por lo que el tiempo estimado que podrían permanecer en territorio mexicano es de cuatro meses. Xenofobia y consultas a la par del desarrollo de las protestas en contra de la presencia de los migrantes centroamericanos. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, aseguró que convocará a la ciudadanía a una consulta para decidir si se tomarán acciones para frenar el arribo de migrantes. Lee también, vamos a vivir pobres, migrantes rechazan trabajos en México muestras de apoyo, pero también de rechazo, es lo que ha recibido el éxodo durante su mes y medio de viaje, foto, especial. Mientras tanto, el juez de distrito Juan S. Tigard, emitió una restricción temporal a la proclamación de la administración de Donald Trump que deniegue el asilo a los migrantes indocumentados. Esto, después de una audiencia en contra de esta medida, solicitada por la Unión de Libertades Civiles de América, ACLU, y el Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos, CCR podría interesarte. Migrante advierte con acribillar a mexicanos si siguen agrediéndolos. La caravana de migrantes pone en jaque a San Diego. Gobierno de Donald Trump demanda a California por proteger a migrantes.